El tratamiento era muy peligroso, porque yo soy muy niña y son 40 inyecciones. Pues, lo puede sanar o no, por eso yo no quise el de las inyecciones, que tenía miedo. En el principio, yo estaba llorando con él, porque yo sabía el gusto, porque yo he probado a mí. Entonces, en el 2011, hice tratamiento, empecé el tratamiento con Benzon y Azul, hice dos semanas y me dio alergia. ¿Qué ya puedo hacer? Ya he intentado con el Benzon y Azul, he intentado con el Infurtimox. Otra alternativa de tratamiento no conozco. O sea, es difícil resignarse, ¿no? Pero ya qué puedo hacer. ¿Cómo se ha hecho la agonía? 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 El Benzon Pediátrico fue desarrollado para facilitar la administración, con mayor seguridad respecto de la dose y, por tanto, con potencial impacto en el aumento del número de personas tratadas. Esta reunión entre la Fundación SD-NDI y Sanofi fue algo muy original pero también muy concreto para los pacientes que sufren de enfermedades negativas tropicales. Creo que la NDI fue extremadamente importante para la descubrimiento de la enfermedad de Chakar. Creo que la rol de la NDI fue extremadamente importante para agregar, para poner una dirección en esta investigación. Lo más interesante es que la comunidad está muy alarmada por la alimaniasis y no aceptan el tratamiento que le dan el centro de salud. De ahí la importancia de la alianza que hemos establecido con D-NDI. Los pacientes, para el hospital, para los cuerpos de enfermería, los técnicos de laboratorio, todo lo que hemos aprendido como reglas, ética, la deontología, y incluso respecto a las buenas prácticas clínicas, todo esto es un plus. Es como lo que nos dicen, en bref, hay un renforzo de capacidades y los beneficios son de todos lados. Si tenemos alguna medicina que puede desarrollar, que puede ayudar a esto y no dejarlo de volver a la vez. Creo que eso sería un gran ayuda a la comunidad y a la África. Y no dejarlo de volver a la alimanias. No importa, yo agradezco a Dios por eso. Creo que el desafío para nosotros es usar este modelo en el futuro, para transmitir más tratamientos, tratamientos basados en una nueva entidad de chemical, tratando más adelante, tratando de innovar, y tener en cuenta que la sustentabilidad del modelo, la involución de los partners en estos países es una forma de tener una solución longa para la falta de investigación y desarrollo para los pacientes negativos. Tenemos que innovar constantemente. El trabajo no está terminado. ¡Gracias por ver el video!